Hoy presentamos, los Pumbas si se la comieron en su casa. El color de tus ojos. Ah caray perdón, así no empezara el resumen. Se jugaba la jornada 15, Pumbas contra Cruz Azul. Al partido no le pasaba nada, pero apenas están calentando motores. Corona empezó a atajar los tiros de los universitarios. A los El Pedregal se les vino la noche al minuto 25, donde un gran pase y remate del chamaco Huescas. Anoto el primer tanto para los Celestes, y con eso festejar que hoy era su cumple. Pero el juego no se irá a Kenarasi. Al minuto 44 en un tiro de esquina. Black Panther Gonzalo anoto, el segundo gol para los Celestes, con su tercera pierna. Nos fuimos al medio tiempo con la ventaja, y en redes los gatitos dijeron que esperaban otra remontada en el arenero. No se les olvide seguirme en Instagram, el que no lo haga se le va a caer el pito. El segundo tiempo inicio, y no sea que pinche santo se encomiendan los Pumbas. Porque al minuto 64 anotaron gol, y parecía que si lo oigan a remontar. Se fueron con toco al ataque y el palo, hizo que Cruz Azul no recibiera gol. Se guían con toco al ataque. Parecía que les dieron un toque porque no se cansaban. Pero tu y Corona era impasable. Atajo todos los tiros. No te mueras nunca, Corona. Con las esferas del dragón, te vamos a hacer más foco. El arbitro anuló un gol de los Pumbas, porque era fuera de lugar. La afición celeste al filo del asiento, con los nervios a tope. Se terminó el partido, y Cruz Azul terminó ganando. Ahora viene una fecha FIFA moneda. Y después contra las chicas, vamos Cruz Azul ahora toca empinar. A los peros con cuernos.